La Guardia Civil, en el marco de un operativo desarrollado en Madrid, Ávila y Guadalajara, ha detenido a seis personas de nacionalidad cubana acusadas de ocho robos cometidos con fuerza y a tres españoles acusados de comprar el cable robado. En la operación se ha realizado un registro en una nave industrial ubicada en la Comunidad de Madrid, donde almacenaban el cable que posteriormente vendían. Asimismo, se ha intervenido una tonelada de cable de cobre, varias herramientas utilizadas para la perpetración de los robos, cinco vehículos y material informático. Las investigaciones comenzaron en febrero de este año a raíz de un robo cometido en la localidad de Humanes, Guadalajara, en una empresa de prefabricados donde sustrajeron dos transformadores y cable de cobre ocasionando daños por un valor de 300.000 euros. ¡Gracias!